Nos encontramos aquí donde el municipio llegaron como ladrones, tomaron las pertenencias, corrieron y dejaron a los migrantes y empezaron a hacer un caos para hostigar, para lastimar y ver la forma de desarticular el trabajo que se ha hecho. A hoy el gobierno ha mandado a los buitres de rapiña para venir y agarrar sus cosas. Empleados del ayuntamiento de Tapachula que dirige Rosa Irene Urbina fueron señalados de hostigar a defensores de derechos humanos y población migrante, luego de interponer amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Ireneo Mujica, activista y presidente de Pueblos Sin Fronteras, comunicó que este 6 de octubre un grupo de empleados municipales intentó desestabilizar a los migrantes que estaban reunidos, luego de analizar el proceso de amparo que solicitaron. Y esto que está haciendo el gobierno municipal y federal están en concubernio para poder desestabilizar el movimiento que tenemos. Pero no importa que hagan, en 18 días marcharemos a la Ciudad de México y pediremos porque estamos haciendo todo lo que posiblemente legal se puede para poder que este gobierno libere la cárcel de Tapachula. En videos documentaron el momento que llegaron empleados de la Presidenta Municipal y levantaron pertenencias de las y los migrantes. ¡Lanchada de nuevo! ¡Están las fronteras! ¡Están las fronteras! ¡Porque ahí se mata! ¡Porque ahí se mata! ¡A la clase obrera! ¡A la clase obrera! Apenas este 5 de octubre complementaron la solicitud de amparo de forma acumulada de 3.000 migrantes. Antes, marcharon desde el Parque Bicentenario hasta la sede del Poder Judicial de la Federación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El general Aristeo Tawada Rivera se ha convertido en la zona azul. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video